Continuamos con los ejercicios y en este caso estoy yéndome a la referencia 2225 de la guía de estudios y vamos a hacer el ejercicio 8. Aquí nos piden abrir este ejercicio que se llama EX08-Starter del pool de ejercicios que tenemos, que le llamemos, en este caso vamos a ponerle 110, no, le voy a llamar igual que el otro ejercicio 08. Y luego mis iniciales, al fin que ya sabemos en qué nivel estamos, le decimos que sí queremos crearlo y también aquí nada más para estar seguros voy a poner Stereo Mix, crear y ahora esto lo voy a mandar al escritorio, cosa que no deberíamos hacer, normalmente deberíamos trabajar en un disco duro interno, perdón externo, pero bueno aquí tenemos esto, se está abriendo esta cosa, recordemos igual que estos status indicators nos dicen si faltan cosas en el clip list o si faltan cosas en el playlist. Ya estamos con todo, perfecto, aquí vamos a agregar una música a un podcast de video con todo este tipo de cosas, quiero nada más verificar que en el máster, no tenemos máster, voy a ponerle un máster Stereo, porque aquí normalmente este volumen sale un poquito más alto, entonces vamos a ver cómo se escucha esto, a ver si ahí tenemos audio. Bienvenido al video. Ok, bueno es una narración ahí de un video. Tenemos la ventana de video flotando aquí arriba y no hay necesidad de estar viendo cada uno de los cuadritos en un canal de video, por lo tanto, pues bueno en este caso voy a desactivarlo. Doble clic en el zoomer, le vamos a dar grid, es bien importante poner grid y en este caso nos piden activar la herramienta inteligente. Ok, nos piden deshabilitar automation follows edit, es este botón de aquí, automation follows edit, irónicamente cuando está desactivado aparece como en naranja y también lo podemos desactivar desde aquí. Si no nos acordamos dónde está, aunque aquí lo vemos, también siempre recuerden que podemos buscar automation follows y con la flechita para abajo nos dice dónde está esto. En este caso está deshabilitado, voy a mostrar de nuevo que cuando está habilitado se pone en azul y cuando está deshabilitado se pone en naranja. Esto que hace que si hay automatización y yo copio y pego algo, por ejemplo si copio esto y lo pego en otro lugar, la automatización que lleva este clip no se copia. Ok, bueno, en la referencia 2226 hablan justamente de eso para que sirva este botoncito que se pone en naranja y nos piden buscar title music clip en la lista de clips. Entonces aquí buscamos title music, es este título que está aquí del lado derecho y que pongamos esto más o menos, que lo arrastremos en MX1. Vamos a ponerlo ahí en MX1 y nos piden que lo pongamos al inicio del track con la herramienta inteligencia, inteligente, con la herramienta inteligente. Vamos a buscar el final de este trim y vamos a recortarlo por ahí del 1002920. Entonces si yo tengo la herramienta inteligente, 1002920 aproximadamente. Entonces ahí nos conviene darle un poquito más de zoom. Ajá, y aquí podemos abrir esto a más o menos el 20. Si lo queremos dejar exactamente ahí, 1002920, que nadie edita así, la verdad, lo vas a escuchar y vas a ver si te gusta. Aquí lo que queremos hacer es tener una musiquita entrada y luego le hacemos un fade out. Entonces, ahí le hacemos un fade out. Bien, con la herramienta inteligente y con el grabber, vamos a darle clic en title music para tenerlo seleccionado y después comando D para duplicarlo. Ok, duplicar. Y esto se va a duplicar inmediatamente después de esta iteración. Y luego con la herramienta inteligente como el grabber, es decir, en la parte de abajo, vamos a arrastrar este duplicado a una posición más a la derecha que es el 1040213. Les voy a mostrar otra manera de lograr lo mismo. Si esto está seleccionado, puedo dejar apretado option y luego arrastrar esto y mandarlo al 104. También podría irme al modo spot y mientras aprieto option, le doy clic y aquí pongo la ubicación a la que quiero llevar esto, que es 104 y luego 02 y ¿qué más? 13. Si yo hago esto y le doy OK, se va a llevar un duplicado exactamente a esta posición y logramos el mismo objetivo. Entonces, hay muchas maneras de hacer exactamente lo mismo. Ni siquiera lo estamos escuchando, pero aquí vamos a ver qué pasa al final de esto. Ahí tenemos otra vez musiquita. Y return nos lleva al inicio. Qué bonito. Ok. Ahora vamos a la referencia que está justo antes de la figura 828. Dice que audicionamos los tres clips que están en la lista de clips. ¿Cuáles son los tres clips de música? MX Loop 1, Spy Tech. Luego MX Loop 2 y MX Loop 3 para escoger uno. Entonces, vamos a darle clic con option. Spy Trek. Ok, ese es uno. Vamos a escuchar este otro. Double Vision. Está medio raro como lo escribieron. Tuplópolis. Este me gusta. Este último me gusta. Entonces, audicionamos alguno de estos tres y vamos a arrastrar uno de estos tres, el de tu preferencia. Tal vez tú opinas que este no está tan cool. Lo vamos a arrastrar aquí un poquitito después del primer clip. Y esta es la referencia 2227. Ok. Entonces, si yo quiero llevar esto exactamente a donde empieza o más bien donde termina el otro, podríamos usar el modo Shuffle. Pero también podemos darle clic derecho. Y aquí decirle Move to, perdón, Snap to Previews. Entonces, lo que hace es adaptarse exactamente para irse en el lugar en donde empieza o donde termina el otro. Entonces, Snap to Previews y Snap to Next se puede hacer con clic derecho. Con esto seleccionado vamos a hacer un loop. Ok. Y entonces aquí vamos a ponerle Clip y Loop. Y vamos a aprovechar que en este caso podemos hacer un loop hasta donde empiece el siguiente clip, que es el del final. Y vamos a darle OK. Y vean cómo se rellena todo esto con loops hasta el finalito. Y con eso hacemos como una camita de audio que continúa. Esto está en la figura 830. Con la herramienta inteligente le vamos a dar un fade out al final. Entonces aquí vamos a escuchar cómo suena esto. Y shift double click on either platform to add a new master fader. Entonces tal vez aquí podemos hacer... Uy, ya me fui muy lejos. Vamos al final con la flecha a la derecha. Y aquí con la herramienta inteligente podemos hacer un fade out. Ahí depende mucho de lo que quieras y cómo quieres ser el fade out. A mí me gusta anticipar un poquito las cosas. Entonces tal vez podríamos anticipar esto y hacer... Uy, ya lo estoy dando aquí en otro lugar. Hacer esto desde aquí como para ir avisando que ya se va a acabar. No, quedó como muy exagerado. Shift double click on either platform to add a new master fader. Incluso puede quedar muy cortito al final. Entonces bueno, ahí hacemos un fade out. Punto de discusión número uno. ¿Se te ocurre alguna forma más rápida de navegar entre el inicio y el final del clip para agregar el... ¿Cómo se llama? El fade out. Pues básicamente creo que puede ser con las flechitas. Flecha a la derecha o flecha a la izquierda. O sea, nos permite ir al inicio o al final. Muy bien. Ahí terminamos ya lo que es la figura 831. Voy a pasar a la referencia 2228. Justo antes, en la referencia anterior, dice que vamos a agregar un room reverb. Entonces nos pasamos a la ventana de mezcla. Y vamos a agregar un auxiliar estéreo. Aquí estoy haciendo todo esto con flechitas. Auxiliar estéreo. Lo estoy poniendo a la derecha del canal MX01. Y también podríamos darle doble clic con control. No se me ocurrió eso. Vamos a ver. Podríamos eliminar esto. Delete. Y déjenme ver si con el último undo no le quité algo acá. Pero parece que no. ¿Se acuerdan que con command creo que con un canal de audio si le doy doble clic? Option es un canal de instrumento. Control es un canal auxiliar. Entonces también puedo dar control, doble clic y poner un canal auxiliar al final. Ok. Eso también se puede hacer. Y en el inserto A de este canalito, vamos a poner un multichannel plugin. Y que sea un reverb. Y este va a ser el D-Verb. Ahí está. Ok. Ahí está nuestro D-Verb. Y luego en el Librarian Menu, aquí vamos a elegir un Large Room. Ok. Entonces vamos a buscar aquí donde está el Large Room. Nadie que yo conozca trabaja así. Realmente lo que vas a hacer es escuchar el reverb y vas a darle playback al audio muchas veces para elegirlo. Pero esto es una guía para que tú puedas trabajar y encontrar estas cosas en caso de que te pierdas en algún punto del ejercicio. Esta es la figura 832. Y vamos a cerrar la ventana. O sea, normalmente te digo, escuchamos, vemos que funciona y que no. Y ya elegimos. Bien importante cuando usemos un Regreso, un Auxiliar Return. Que de hecho aquí hasta le podríamos cambiar el nombre. Vamos a hacerlo. No sé si lo piden. Vamos a ponerle Reverb. Para saber de qué se trata esto. Es conveniente ponerle el Solo Save con Command. Darle clic al botón de Solo. ¿Por qué? Porque si yo le quiero dar Solo a cualquier otro canal, este canal Auxiliar que está sonando el Reverb, se va a poner en Mute y no nos va a servir. Entonces, pues bueno, esto es importante. ¿Ok? No sé si aquí nos dice conectar entrada y salida. Otra cosa rara aquí. Ya ponemos el, pues este plugin de Reverb, pero no estamos mandando absolutamente nada hacia él. Entonces tenemos que definir una entrada. Vamos a la referencia 2229. Nos dice que seleccionamos el Voice Over 1 y 2. Entonces voy a apretar Command para seleccionar los dos. Y mientras hacemos Option Shift. Option Shift recordemos que es Due to Selected. A estos dos que tenemos seleccionados le vamos a mandar el Boost 3. Entonces la salida va a ser el Boost 3 y 4. Un Boost Stereo. Y con eso estamos creando dos auxiliares. Este auxiliar y también este otro. Voy a apretar Shift para tener los dos. Uno junto al otro. Este es el del Voice Over 1, el de la izquierda. Y el otro es el Voice Over 2. Si quitamos el botoncito del Target, estas ventanas quedan aquí. Y vemos que estos envíos están en cero. Por lo tanto, no se están enviando a un lugar. Por ejemplo, en el Assignment A de cualquiera de estos dos. Desde aquí le podemos decir Rename. Ok. Y nos va a aparecer un botoncito de Reverb. Y aquí le vamos a llamar Verb Boost. Le puedes poner otro nombre, pero es como el envío hacia el Reverb. Y entonces aquí cambiamos el nombre. Creo que ya entendí por qué lo están pidiendo en este orden. Bien, hicimos Dutu Selected para mandar dos envíos al bus 3 y 4. Ahora lo renombramos. Y si le echamos un vistazo aquí a los buses. El bus que antes era el 3 y 4 ahora se llama Verb Boost. Y aquí está y podemos usarlo. Obviamente, si esto lo estamos desviando, queremos que en el... ¿Cómo se llama? En la entrada del Reverb, este canal esté en el Verb Boost. Entonces aquí vamos a poner la entrada al bus. Verb Boost. Ahí está. Ok. Aparecen muchos... Muchas opciones. Nos preguntan como un punto de discusión. ¿Cuál es esta onda del Option Alt? En el punto anterior. Pues Option es para todo. Y Shift, en este caso, es para todo lo seleccionado. Entonces le vamos a hacer lo mismo a los dos canales que teníamos seleccionados. Dutu Selected. Ok. Luego nos vamos aquí a los envíos. Y como a veces es incómodo tener estas ventanas aquí encima, le podemos dar Command Click a la flechita del envío y nos aparecen unos mini fadercitos ahí, lo cual nos permite cerrar estas ventanas grandes. Y ya no tenemos que estarnos peleando por tener mucho espacio ocupado en la ventana. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Ya tenemos asignado el Boost Verb acá. Y básicamente ahorita podríamos subirle y bajarle al Reverb. Nos recomienda aquí también, como si fuera por instrumentos, que nos vayamos al inicio y le subamos al envío del 1 como a menos 2.9 decibeles. Entonces aquí le vamos a subir a esto. Y aquí le podemos también mover esto. Estoy apretando Command para hacer los movimientos más suavecitos. Vamos a seguir así al pie de la letra lo que nos dicen. El otro lo ponemos en menos 7.9. Y a veces tienes que justamente apretar Command para que tú sean más suavecitos. Y ya que estés satisfecho con los resultados, le damos OK. Entonces básicamente lo que hicimos fue desviar de lo que estaba entrando al canal de la voz 1 y a la voz 2. Todo lo que está entrando aquí también lo estamos desviando para que se escuche con el Reverb. Esto lo interesante es que si le damos Solo a cualquiera de los dos canales, este Reverb no se está escuchando porque se nos olvidó ponerle el Solo Save. Cuando le damos Solo Save ya se está escuchando el Reverb también. Entonces recuerda eso cuando estemos trabajando con esto. Siempre ponerle Solo Save a los auxiliares y al Reverb. OK. Referencia 2230. Vamos a regresarnos a la ventana de edición. Comando igual. Rehabilitamos este botón de la Automation Follows Edit. Este de aquí. Podemos usar el menú Options. Y luego seleccionamos con el Grabber. O con la herramienta inteligente usándola como Grabber. Vamos a darle clic en el canal de video. Este canalito de video. Ahí está. Ahí tenemos el canal de video todo seleccionado. Y vamos a escuchar las transiciones y hacer ajustes. Y después podemos hacer un Bounce de esta cosa. Entonces una vez que tenemos esto podemos salirnos un poquito del Zoom. Y como el video empieza y termina es como que el clip más largo de toda esta sección. Que de hecho aquí hay algo extraño. ¿Ven que aquí arriba hay como un simbolito de algo? Ah, es una palomita. Ya la vi. Se ve como por la sombrita se veía diferente. Entonces bueno. Ya tengo todo esto seleccionado. Y podemos hacer un Bounce. Pero ahora va a ser un Bounce a QuickTime. Entonces supongamos que ya revisaste todo esto. Estás satisfecho con el resultado. Vamos a hacer un Bounce. Para hacer un Bounce no necesariamente tienes que seleccionar todo. Solo necesitas seleccionar un canal. Al menos un canal y saber de dónde a dónde quieres exportar. Y aquí quiero mostrar que si hacemos un Bounce to QuickTime. En este caso vamos a poner Bounce to QuickTime. Y lo ponemos en 16 bits. 44.1. Vean cuántas opciones nuevas nos aparecen ahorita. Estoy con el Pro Tools 2020.5. Y también le podemos decir que esto se vaya al iTunes Library. Yo no lo voy a activar. De hecho aquí nos piden que lo desactivemos. Y qué más. Aquí dice. ¿Qué quieres incluir? Queremos incluir el video igual que la fuente. Y que lo del Replace Time Code. Esto lo podemos desactivar si es que es necesario. ¿Qué más dice? Include video y same as source. Lo del Time Code lo podemos quitar. Y vamos a llamarle video ejercicio 08. Lo queremos mandar al escritorio. Lo queremos hacer offline para que sea mucho más rápido. Y vamos a darle Bounce. Y vamos a dejarnos sorprender por esto. En la versión 2020.5 de Pro Tools parece ser que ya toda la integración con QuickTime funciona de nuevo. Cosa que en la versión 2019.10 y .12 no jalaba tan bien. Pero en teoría lo que estamos haciendo aquí es exportar o hacer un Bounce del video con el audio mezclado. Y en teoría así esto funcionó. Porque esto ya es el final del ejercicio. Le damos salvar. Cerramos esta sesión. Me voy a ir al escritorio. Y en la sesión del ejercicio 08 los Bounces siempre se van a ir a Bounce Files. Entonces aquí tenemos el video. Y si le damos playback. Ahí está nuestro fabuloso video. Bienvenido a la video de Dauntin Inferno videocast. Padre porque tenemos el video con todo esto. Déjenme poner el finalito nada más para corroborarlo. Ahí hicimos el fade out. Y luego empieza otra vez. Ahí se oye nuestra super musiquita con el fade out. Ok. Te recomiendo mucho ver el video porque hay información interesante aquí. No creo que valga la pena desperdiciar tiempo de este tutorial explicándote más cosas. Esto es nada más una guía. Y espero que haya servido para hacer el ejercicio. De hecho, creo que ya cerré el ejercicio. Y bueno, vamos a cortar este video aquí. Con eso terminamos el ejercicio número 8. Y estamos listos para la lección 9. ¿Sale? Nos vemos. Que tengan una buena tarde, día, mañana. No sé en qué momento del día estén viendo esto. Pero que estén muy bien. Y nos vemos en el próximo video. Bye.